Proceso de Producción Proceso de Producción Así llegamos a la postproducción Esta etapa es decisiva, implica cómo va a quedar conformado el final del programa Aquí es donde se realiza la edición, la inclusión de efectos digitales, musicalización, grabación de incidentales, locutor en off, etc. Como ejemplo mostramos lo siguiente Mostramos un conductor de televisión Y ahora vamos a implementar unos efectos de postproducción Como son los rectángulos negros El logotipo del programa Y las bandas inferiores que muestran el nombre de la persona que está en el cuadro de la televisión Pues bien, esperemos haya quedado claro estos procesos de producción televisiva Gracias, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!